Buenas tardes, así mismo, hoy estuvo Cristian González, exdirector del penal de Pedro Juan Caballero, se abstuvo de prestar declaración, hablamos con su abogada defensora, Mirta Caballero, quien explicaba que incluso en un momento dado, en octubre del año pasado, recibió amenazas de muerte, probablemente una facción criminal del PSC recibió estos mensajes vía celular a raíz de esto, entonces también solicitó el traslado de su cliente al penal de Emboscada, donde vive su familia, y bueno, explica en detalles la abogada defensora del exdirector del penal de Pedro Juan Caballero. Viste que la vía está en primer lugar y él tenía varias amenazas allá, entonces yo estuve tratando de trasladarlo hasta acá. ¿Recibió amenazas en la cárcel de Pedro Juan? Sí, sí, varias veces. ¿Ya siendo director o después de lo ocurrido? No, ya siendo director. En el mes de octubre y más después también fue amenazado. ¿Sector de la mafia? Así mismo, él inclusive hizo la denuncia en la comisaría tercera, tenemos copia de eso. Bueno, lo expresado por la abogada defensora del exdirector del penal de Pedro Juan Caballero, Cristian González. También dialogamos con el fiscal de la causa, estamos hablando del abogado Osmar Legal, quien hizo referencia también a esta declaración del exdirector del penal de Pedro Juan Caballero. ¿Y por qué? Porque todavía estamos de acuerdo a eso, se pueden construir responsabilidades, se pueden deslindar otras, es un medio probatorio hoy día. ¿Y por qué en él pueden concluir de que salieron por el túnel? Eso es lo que vamos a sacar en la primera etapa, esa conclusión sobre esa situación en particular y otras situaciones también. Pero ya puede confirmar, digamos, esa tesis, ¿verdad? No así la otra que hablaba del portón. Se está trabajando en eso, se está trabajando en eso. Una vez, yo creo que muy pronto vamos a tener esa conclusión para que ustedes también la puedan conocer. Bueno, lo expresado por el fiscal Osmar Legal, fiscal quien investiga esta fuga de 76 reclusos del primer comando de la capital ocurrido el 19 de enero pasado en la cárcel de Pedro Juan Caballero.